Aseguran que a nivel nacional se está promoviendo la Unión Ciudadana para realizar programas de prevención denominado Unidos contra la Inseguridad y en el Estado al mismo tiempo los representantes de esta agrupación en los diferentes municipios lanzaron el programa que contiene información de qué hacer en distintos casos de inseguridad al que están expuestos los ciudadanos, en donde el sector empresarial se ha unido para que también se tenga una prevención en el ámbito turístico. También previene la facilitación de datos personales que se ingresa en las redes sociales. Estamos en este arranque de esta campaña que de manera simultánea estamos haciendo en Cozumel y en Playa del Carmen. Vamos a distribuir para empezar aproximadamente 2.000 pósters que traen, si me permiten les muestro, son dos diferentes pósters que traen diversas recomendaciones de carácter preventivo. Por ejemplo, dice lugares del delito en donde normalmente es más común que se cometan los delitos, la extorsión y el secuestro, qué hacer en caso de que de pronto haya alguna llamada telefónica de ese tipo, cómo comportarse en los cajeros automáticos para no ser víctimas de la delincuencia. Hay que estar a salvo en el coche. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el coche? Por su parte, el representante de la Junta Coordinadora Empresarial, César Trejo, dijo que es necesario efectuar una prevención para que delincuentes no cometan actos de inseguridad o robos en contra de turistas, porque hay otros destinos turísticos que se han visto afectados por el tema de la inseguridad y es necesario evitar que salgan los famosos warning. Y el tema fundamental que nos llamó la atención, entre otras acciones que llevan a cabo en su organización, es la inseguridad que, dicho sea de paso, a Cozumel le ha alcanzado y haya, sin duda, puesto los focos naranjas en cuanto al destino turístico como tal, porque lamentablemente ya se han dado sucesos de asaltos, de robos a turistas, tanto en la zona oriental de Cozumel como en el área de la ciudad, como en el área del centro. Entonces, todos los esfuerzos que realiza el sector empresarial en coordinación con el gobierno del Estado, además del Consejo de Promoción Turística para la promoción de nuestro destino, de pronto se nos derrumban todos esos esfuerzos que se realizan por una o dos personas que cometen algún ilícito de esa naturaleza. He ahí la preocupación del sector y que nos sumamos a todo lo que tenga que ver con seguridad, estaremos siempre pugnando y empujando para que se concreten los proyectos, por bien de nuestra ciudad que tiene la denominación de Isla de Paz, pero que dista mucho de serlo en esta época, cuando suceden ilícitos como los que ya conocemos ampliamente, para que no nos afecte a todos. Porque una vez que vayamos a ser nosotros objeto de algún warning por parte de los Estados Unidos que recomienden no venir a este destino por inseguro, ahí sí le vamos a sufrir todos. Para Promovisión Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.